¿Te interesa instalar placas de anclaje pero aún no cuentas con un procedimiento confiable para hacerlo correctamente? No busques más, en el siguiente video te mostramos cómo llevar a cabo tu proyecto fácil, rápido y sin errores. Materiales En esta ocasión te explicamos cómo instalar bases de anclaje sobre las vigas de acero de refuerzo de una losa, para lo cual debes contar con lo siguiente. Placas de anclaje Pernos de anclaje rectos con tuercas Tramos de tubos redondos macizos o varillas Máquina soldadora Nivel de gota Y martillo Cómo instalar placas de anclaje sobre vigas 1. Soldadura de tuercas inferiores Introduce los pernos y suelta las tuercas inferiores considerando la altura que tendrán las dos placas instaladas, así como el largo de los anclajes y sus extremos salientes. 2. Colocación de la primera placa Para facilitar la instalación, retira la placa de arriba y luego introduce los pernos de la inferior dentro de las vigas de acero de refuerzo. Asegúrate de que las piezas queden bien niveladas. Para ello, coloca temporalmente las tuercas superiores y apóyate de tubos redondos o varillas. Antes de seguir adelante, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si este video te está siendo de utilidad, dale like y compártelo. 3. Soldadura de los pernos Suelda los elementos de nivelación y los pernos al acero de las vigas, con lo que evitarás que la placa se mueva durante el vaciado de concreto. 4. Disposición de la segunda placa Retira las cuatro tuercas temporales y procede a empalmar la placa de anclaje superior, con lo que la base obtendrá mayor altura y resistencia. Antes de pasar al último paso, te recordamos que si necesitas bases de anclaje con un número de orificios en especial, en Aceros Crea contamos con placa, así como perfiles de excelente calidad y precio para construir tus columnas de acero. Contízalo ingresando a nuestro sitio web o llámanos por teléfono. 5. Ajuste de tuercas superiores Una vez que has colocado la placa, dispón cada una de las tuercas y apriétalas lo más posible para que ambas piezas de anclaje queden perfectamente empalmadas, con lo que estarán listas para recibir la mezcla de hormigón. 6. Finalmente, considera que esta es solo una de las distintas maneras de instalar placas de anclaje. Si te interesa aprender cómo hacerlo sobre una zapata, luego de que ha fraguado el concreto, en la pestaña de arriba te dejamos el video de cómo instalar una columna de acero. Conoce más sobre este procedimiento y otros materiales de construcción en nuestro blog, te dejamos el enlace en la descripción. Hasta pronto. Aceros Crea, construyendo proyectos más fuertes. Aceros Crea, construyendo proyectos más fuertes.